¡Suscríbete al canal! Los pilotos entrando en pista. Ya queda muy poquito para que nos traslademos a la recta de salida y podamos disfrutar de esta interesantísima carrera de MotoGP. Estamos ya en la parrilla de salida. En estos instantes se apagarán las luces y empezará la carrera. El cielo está encapotado, pero parece que no va a llover durante la carrera. Así que la pista debería mantenerse seca. La temperatura aliviará los niveles de desgaste, de modo que muchos descartarán los neumáticos blandos e irán a por los medios en ambas ruedas. ¡Suscríbete al canal! Los pilotos ya esperan a que empiece el Gran Premio de Cataluña Las luces están encendidas y en cuanto se apague el semáforo se desata el caos Las luces están encendidas y en cuanto se apague el semáforo se desata el caos Las luces están encendidas y en cuanto se apague el semáforo se desata el caos Las luces están encendidas y en cuanto se apague el semáforo se desata el caos Las luces están encendidas y en cuanto se apague el semáforo se desata el caos Las luces están encendidas y en cuanto se apague el semáforo se desata el caos Amén. 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 Vamos a echar un vistazo a la clasificación final de la carrera de MotoGP antes de la ceremonia habitual del podio. Amén. Amén. Nos trasladamos al parque cerrado en directo ahora que han llegado los tres que completan el podio. El ganador está exultante y se merece celebrarlo como lo está haciendo con los miembros de su equipo. El entusiasmo de los aficionados de MotoGP es, como siempre, impresionante. El resultado de hoy cobra todavía más relevancia, si cabe, por la cantidad de gente que se ha dado cita para animar a estos tres pilotos. Gracias por ver el video.